Música Bueno y otra vez estamos aqui en momentos con Alejandra, Kevin y Danilo su querido anfitrión Bueno hoy vamos a hablar de un tema que pues para muchos dirá Ay, qué obada, pero para nosotros, pues, es muy importante. Bueno, y sin más preámbulo, empecemos con momentos con Danilo, Kevin y Alejandra. Bueno, vamos a empezar por Alejandra, que nos va a decir una información en general. Bueno, listo, empecemos, Alejandra. Bueno, pues los buenos bárbaros se regían por sus propias leyes de acuerdo al derecho de la ciencia. Los romanos poseían un derecho civil para sus ciudadanos y uno de sus gentes, para los extranjeros. Tenían sus propios jefes y conservaban sus consultes, no hablaban latín y eran pagados. En el siglo V, los hunos, pueblos asiáticos de origen mongol, caracterizados por su espíritu violento, liderados por Anquila, interrumpieron en el imperio romano junto a ellos y corrompieron los pueblos vallos. Bueno, ahora vamos con un comentario. Bueno, vamos con un comentario. Bueno, vamos con un comentario. Bueno, vamos con Kevin ahora, en este momento nos va a hablar sobre los tránsitos de allá de los pueblos bárbaros. Bueno, vamos a empezar como nos informó nuestro compañero amigo, con la vecinenza de los pueblos bárbaros. Los bárbaros introdujeron la postura del lucho de bravas que cubrían las piernas, Prendas y misantes a los pantalones o las calles, estas adquiridas a la pierna, bordadas y adornadas, ajustadas ambas en las pantalones, por medio de correas utilizadas. Los nobles las usaban de color rojo, las únicas que antes carecían de mangas o las coserías muy cortas, ahora las amistad. Los hermanos eran un carácter muy fuerte que cubrían su cuerpo con un simple suelo de pie, su suelo con un tisudo ancho de suero que llevaba a veces a dos meses de mitad. Las siguieron usando las capas de ganas rectangulares, adquiriendo mayor amplitud. Los bárbaros usaban generalmente dos tonos de rojo. Las mujeres usaban mantos de lino adornados con frangas de color púlpico. Tampoco dejaban a lado estas mujeres el rato por las joyas y el adorno personal. Se usaban las pieles, pieles de rata, un animal propio, que se usaban grandes estimaciones. Se puede decir que era su voluntaria maúdica. El hilado y el tejido obtuvieron su puesto en las actividades domésticas de las mujeres, sobre todo en el de la lana. Que se usaban las mantillas primas humanizadas. El cantado era sencillo, como casi sujeto de tiras de suero juzgado, que servían para sostener en las piernas una especie de negraciel. Bueno, aquí termino con mi información de los pueblos bárbaros. Ahora seguimos con nuestras compas de la lana. Bueno, pero antes que todo vamos a hablar sobre el imperio romano de Occidente. Pues cada uno de estos pueblos se estableció en sectores diferentes del imperio romano y Occidente, formados pequeños reinos llamados reinos romanos germánicos. Estoy viendo desde un nuevo espalmánico. Bueno, ¿qué nos tiene que decir abejanos? Bueno, entre los pueblos bárbaros, encontramos a los bobos divididos en visigodos, en Occidente y los ostrogodos en Oriente. Los crancos y los suaves burgundios, y los anglos, los ajones y los futos, los vándalos, los alanos y los alamanos, constituían el resto de los pueblos. Bueno, también los vándalos arrastraron las galías, pasaron por Hispania, se dirigieron al norte de África y consulado Cartajo, y desde su puerto se dedicaron a la piratería azulando el Mediterráneo. Los ostrogodos detentaron el poder con la asunción de Teodorico que mató a Odo Acro. No olvidemos que Teodorico era un emperador del imperio de los pueblos bárbaros, perdón, que mató al nuevo emperador. Y bueno, vamos con mi compañero Danilo. Bueno, pues, muy importante lo que nos va a decir, pero los psicodos debieron retirarse de Italia, dirigiéndose al oeste, estableciendo su gobierno en el sur de la región, y en casi toda la hispanía, pues, los francos se ubicaron en el norte de Galía, adoptando la P católica tradicional, convirtiéndose en los detenidores franicales de la cristiandad. Y no estoy mal creando esto, ¿cierto? Creo que yo estoy bien. Bueno, ¿estoy bien? Salvo estos casos, aislados, aislaron la mayoría, o aislados, los que eran aislados, la mayoría eran respetuosos de la cultura romana, pueden creerlo, y produjeron la función de las costumbres romanas con las propias, con las propias, bueno, mejor dicho, con las propias costumbres romanas. La aristocracia, la aristocracia germana, creo que así se llamaba, comenzó a utilizar como su idioma el latín, que luego modificó, dio lugar a lengua romana, a lengua de romana, no lo dicho. Bueno, nos va a hablar de la religión que se hubiera podido dar en el mes, que nos va a hablar de eso. Kevin, arregalo, por favor. Bueno, gracias compañero Anil. Bueno, compañero Anil. La religión fuera podido ser un elemento conclusivo en la relación de los invasores con los perros autóctonos, se transformó en un factor de unidad al aceptar la mayoría del reino de la región. Los psicodos abandonaron el arianismo, pero el ciclo cristiano se transformó en un factor de unidad. Para aceptar esta última, en el ciclo rey, bajo el reinado de Caaredo y los francos rechazaron el paganismo, a finales del siglo V, durante el reinado de Clododeo. Así, la iglesia católica dejó de abrirse con un invento puerto. Ahora vamos con nuestra compañera Alejandra. Bueno, yo quiero decir que ahorita vamos a hacer como una reflexión o algo así como la conclusión, pero vamos a ver. Bueno, pues les voy a hablar como la escritura, lo más importante de los pueblos bárbaros, adoptaron la ley de escrita según la modalidad de los romanos, ya que ellos se refieren por el derecho a los comunitarios y a los personas que todas las contuvieron. Los pueblos bárbaros aceptaron el sistema de la personalidad de la ley. Bueno, no alcanzamos a hacer la conclusión, pero la conclusión es que tuvieron romance, tuvieron religión.